Buenas tardes, en primer lugar quiero agradecer a la invitación que me hicieron la gente del LAI y a la facultad a la cual pertenezco y estudié aquí hace varios años, así que es un gran honor y un placer poder estar acá, le agradezco también a Florencia y a Matías que fueron los que me invitaron más directamente y es un honor estar con Daniel y con Martino Estergel en este panel. Bueno, el tema que me propusieron tiene que ver con sistemas de producción y un poco el planteo que me hicieron es si se puede hacer ganadería en campos agrícolas o si hoy tiene sentido o si es rentable un poco qué pasa con eso, porque se sabe que ha habido, y lo mostró Daniel, un avance importante de la agricultura y ha habido un desplazamiento de la actividad ganadera. Me planteé algunas preguntas para introducir el tema, ¿es posible y rentable hacer ganadería de engorde en ambientes agrícolas del oeste de Buenos Aires? Puse el oeste porque es la zona donde desarrollo la mayor parte de mi actividad profesional y es donde tengo más información, básicamente los grupos CREA de la zona, yo trabajo en el grupo CREA-Meguino que está en el oeste, en el noroeste de la provincia. ¿Cómo es la zona oeste y sus sistemas de producción? Ya Daniel comentó bastante, voy a mostrar algo sobre un trabajo que hicimos hace dos o tres años para destacar o remarcar alguna cosita. ¿Qué se puede esperar con los precios actuales? Con los sistemas ganaderos o agrícolas, y me gusta hablar no de uno contra otro, sino de uno y otro, porque está esa posibilidad y lo vamos a ver. ¿Y qué resultados ganaderos y agrícolas hubo en los últimos años en este tipo de sistemas? Para esto, los temas que voy a tocar van a ser, primero voy a tocar, como digo, algunos aspectos de la zona, destacando un trabajo que hicimos dentro de los CREA del oeste, y voy a destacar algunos aspectos entonces de la zona. Después voy a mostrar dos sistemas. Uno es un sistema agrícola ganadero en un ambiente de media loma sin limitaciones, con muy buena aptitud para la agricultura. Y después voy a mostrar un sistema agrícola ganadero en un ambiente de media loma con suelos tactos, que es uno de los ambientes que Daniel estaba mencionando también donde se hace agricultura y ganadería. Voy a hacer una breve referencia a los sistemas de engorde y los momentos de venta, que me parece un aspecto importante, y por último voy a redondear algunas conclusiones. Si vamos a los suelos de la zona oeste, y tomo la zona oeste más allá de que yo es la zona donde trabajo, pero la zona oeste es donde de alguna manera hay más posibilidades o ha tenido grandes posibilidades la ganadería y también la agricultura. Podemos mostrar que hay una gran parte de los suelos de la zona, que aquí está representado en un 44% en este trabajo que hicimos en los CREAS, que se puede hacer agricultura y ganadería sin ningún tipo de limitaciones. Y después hay dos áreas, que una es esta colorada que coincide con lomas, con algún problema de retención de agua, y esto es con zonas intermedias, con problemas de exploración del perfil por suelos tactos, que son también para aptitud agrícola y ganadera, pero con algunas limitaciones. Y por último, hay toda una zona que es casi un cuarto de los suelos de la zona oeste, que podemos decir que son sólo ganaderos. problemas de exploración del perfil asociados a bajos, problemas de salinidad y sodicidad y problemas de retención de agua en lomas muy arenosas, sobre todo en la parte sur de la zona. En definitiva, en todos los ambientes se puede hacer ganadería dentro de la zona, en un 44% no hay limitantes para la agricultura, en un 32% hay limitantes para hacer agricultura, pero se hace y se ha extendido, se ha incorporado bastante en los últimos años, y en un 24% restante es solamente de aptitud ganadera. Esta es una foto, digamos, de cada barra es un grupo CREA de la zona oeste, y ahí está el 100, es el total de la superficie de cada grupo, y cómo se distribuyen las actividades. Lo que vemos es que hay una distinta distribución de actividades en los grupos, la barra azul es actividad lechera o actividad de tambo, o sea, hay un grupo de CREAs de la zona que tienen una participación importante del tambo, hasta el 50% en algún caso. La barra verde son los planteos ganaderos de carne, donde vemos que todos los CREAs tienen algo de ganadería de carne, salvo uno, y la barra colorada, o la parte colorada, es la agricultura de cosecha, donde vemos que todos los grupos hacen agricultura de cosecha, algunos están en el 30% y otros en el 80% o el 90%. Y hay un grupo aquí que tienen una participación importante de la ganadería de carne, llegando casi hasta el 50% del área. Esto tiene que ver con los ambientes que vimos antes, que no son iguales en toda la zona, y también con las actitudes empresarias de los distintos grupos, que algo mencionó Daniela anteriormente. Si miramos en esa radiografía que hicimos, cómo se distribuían los cultivos en ese momento, esto es hace dos o tres años, vemos que individualmente la soja, todos los que están en colorado o amarillo son cultivos agrícolas de cosecha, y esta es la superficie en la barra. La soja es el cultivo más importante, luego hay maíz, girasol y trigo soja o cebada soja en los últimos años, y a la derecha vemos los cultivos forrajeros, cuál es la superficie que ocupan en esta muestra los cultivos forrajeros. Acá vemos las pasturas cultivadas, los verdeos y el campo natural. Si agrupamos esto en tres, tenemos que un tercio ocupa la soja, esta es la superficie total de los campos, los cultivos de cosecha, el resto de los cultivos de cosecha, ocupa otro tercio, y los cultivos forrajeros ocupan otro tercio, lo cual demuestra que todavía es bastante importante la participación del forraje dentro de la zona. Y aquí vimos, si lo vieron en el cuadro anterior, una participación importante de campo natural que está asociado a esos ambientes más restrictivos. En definitiva, las pasturas cultivadas y naturales ocupan casi un tercio del área del oeste. Dentro de esa radiografía que trazamos, hicimos una pregunta que es importante para también tener en cuenta qué es lo que está pasando con los sistemas de producción. Preguntamos si las actividades ganaderas comparten suelo con las agrícolas. Y bueno, vemos que hay una parte que no está compartiendo suelo con las agrícolas, y es el 55%, pero hay un 45% donde sí está compartiendo suelo, y entonces hay rotación entre cultivos de forraje y agricultura de cosecha. ¿Cómo son los sistemas? También evaluamos o analizamos cómo son los sistemas de producción en engorde, en invernada. Y aquí vemos, y un poco lo comentó Daniel, la evolución que hubo y cómo está hoy la torta distribuida. Vemos que hay participación, hay distintos sistemas, y hay mucho complemento entre sistemas. Acá vemos pasto con suplementación y corral, pasto con suplementación, pasto puro hay poco, corral, etc. Hay una gran variedad de sistemas de engorde hoy en la zona oeste. Si lo resumimos, vemos que un 77% utiliza pasto, pero también un 79% trabaja con corrales. O sea, que hay mucho intercambio o complementariedad entre sistemas. A pasto y pasto con suplementación hay solo un 21%, pero también a pasto con suplementación y corral hay un 42%. Esto es un poco los sistemas que mencionó Daniel, y yo me voy a referir un poco a este tipo de sistemas, a los números que uno puede ver hoy y lo que pasó en los últimos años. En ese momento planteamos cuáles eran las tendencias, y eso fue hace 3 años donde empezaba el movimiento de precios, y ahí vimos que había una tendencia a crecer en el área ganadera, a crecer en la superficie de pasturas cultivadas, a crecer en la existencia de hacienda. O sea, la encuesta era si pensaba mantener o aumentar, bueno, en ese momento era 51% y para adelante pensaba, el 84% pensaba mantener o aumentar cada uno de estos factores. Bien, pasemos ahora a mirar el primer sistema que les quería comentar, y que es un sistema de engorde con pasturas, con verdeos de invierno, suplementación, y también tiene agricultura. Y vamos a comparar los números de ese sistema con un sistema agrícola puro. El sistema de engorde, en este caso, es en un ambiente de media loma, que si clase de capacidad de uso 2 sería, y que lo llamamos ahora dentro de la descripción de ambientes de la zona como ML1. Ese sistema tiene un 72% de pasturas base alfalfa y gramíneas, un 28% de verdeos de invierno, y la suplementación a campo representa el 16,5% de los requerimientos. Una parte es grano de maíz con monencina, y el resto son rollos de pasturas. Es decir, que es un sistema que el 84% es pasto consumido en forma directa, y el resto son suplementos. El engorde son, en este sistema, es con machos propios de un campo de cría en la misma zona, que entran en marzo con 170 kilos, y se venden entre noviembre y marzo con 375 kilos. Es un sistema que tiene una duración promedio de 10,6 meses, está dentro de las invernadas cortas que comentaba Daniel. Y es importante el momento de venta. Después lo vamos a ver al final. ¿Cuáles son los resultados de este sistema? Estos son resultados promedios de este campo durante más de 5 años, y ahora yo lo he repetido para plantear ahora cuál puede ser el resultado. La producción es de 700 kilos por hectárea, la carga casi 900 kilos, la eficiencia de stock del 80%, el aumento diario de peso de 640, y la suplementación sobre los requerimientos, acá está mal, es el 16,5% que es lo que vimos antes. El precio que tomé hoy para plantear qué puede esperar uno con este sistema en la situación actual, es un precio de compra del ternero ese de 11,40, y un precio de venta de 11 pesos, esto es en valores brutos y después hay que descontar los gastos. Si hacemos la cuenta como invernada propia, que en este caso es la realidad, la relación entrada-salida o compra-venta es 1,12, en este momento es bastante favorable, incluso uno si hoy lo compra para el engordador, esto estaría dando un margen bruto de 600 dólares por hectárea y 800 dólares por hectárea de pastura, si suponemos que la pastura es lo único que no estaría yendo a agricultura, sería ese el número por hectárea de pastura. Y les voy a mostrar, después esto lo voy a mostrar integrado con la agricultura, pero el sistema este de engorde, aquí le pongo al suelo un costo de oportunidad y los gastos de estructura para ver sus resultados, si uno alquilara ese campo, digamos, cuál sería su resultado, daría 350 dólares por hectárea de pradera, en definitiva un retorno sobre el capital, que es el alquiler, los gastos y el capital hacienda, del 16%, un resultado más que interesante en este momento. Si la hacienda no fuera propia, que no es la realidad en este sistema, si fuera comprada, los números cambiarían, bajaría a 679 dólares por hectárea de pradera y el retorno sería el 10%. El resultado por cabeza, perdón, que me gusta mostrarlo porque después cuando comparamos, y al final voy a hacer una pequeña referencia, comparando con sistemas que no usan superficie o se tienen corral, es interesante mostrar el resultado por cabeza porque por hectárea no tiene tanto valor. En este caso sería 502 pesos por cabeza y 327 en el caso de compra. El resultado agrícola en esa media loma, y aquí tomo rendimientos promedios de los últimos 5 años, que han decrecido con respecto a años anteriores, porque hemos tenido en la zona ocurrencias climáticas bastante complicadas, entre sequías extremas, inundaciones, etc. Pero para esta media loma, comparando con rindes realmente buenos de 95 quintales de maíz, 33 de soja, 50 de trigo y 16 de soja de segunda, y poniendo los precios futuros esperados, podemos esperar este tipo de márgenes, entre 400 y 550 dólares en el caso de trigo soja, que suponiendo una distribución de superficie como la que ustedes ven ahí, 30% maíz, 55 de soja y 15% trigo soja, que es más o menos lo que ocurre en este tipo de campo. Y hacemos una agricultura de 445 hectáreas, esta agricultura está en rotación con las pasturas que vimos antes, daría un margen promedio de 492 dólares, que volviendo a hacer la cuenta también de cobrarle un alquiler y los gastos de estructura, llegaríamos a un resultado de 41 dólares por hectárea, un retorno en este caso del 7,2%. Este número normalmente nos da mucho mejor el retorno de la agricultura que el retorno del planteo de invernada. En este momento el planteo de engorda está teniendo un retorno interesante y eso tiene que ver con la relación de compra-venta que está siendo muy favorable. Eso tiene que ver con que hay un deterioro en el valor de los terneros porque hay, digamos, de vuelta, hay como un desánimo en el criador y ha perdido valor y sí, es un momento favorable para el engordador. ¿Cómo es el resultado de este sistema agrícola-ganadero? El resultado final, porque en definitiva lo que nos interesa es ver cuál es el resultado final de ese campo. Bueno, llegamos a un margen bruto de 605 dólares, un resultado final de casi 500 dólares y si tomamos en cuenta el capital tierra, la hacienda y las mejoras, y aquí sí lo tomamos como campo propio, hoy nos estaría dando una rentabilidad del 3,5%, que es una rentabilidad baja para lo que ha sido como promedio de este tipo de campo en años anteriores, pero es una realidad hoy, a pesar de los números que mostramos antes. Si en ese mismo campo, en vez de hacer las 700 hectáreas, un planteo agrícola-ganadero, hacemos un planteo de agricultura permanente y aquí a la soja le dimos, el único cultivo que variamos el rendimiento fue a la soja, porque realmente cuando la soja va de atrás de un verdeo, tiene una merma de 4 o 5 quintales, nos da un resultado final de 432 dólares, que sería un 13% menos en ese planteo agrícola hoy, con los precios que les comenté, esperados para la próxima campaña, y también la rentabilidad sería algo menor, sería del 3,2%. Es decir, que en este sistema, en este tipo de campo, hoy estaríamos esperando un resultado más alto con el sistema agrícola-ganadero que con el sistema agrícola-puro. Y esto es lo que pasó con este sistema, estos fueron datos reales del 2004, 2005, 2008, 2009, y acá analizando solamente el margen bruto del planteo de engorde versus el planteo agrícola, durante este tiempo, el planteo que fueron los años muy, digamos, donde pegó un salto importante los precios agrícolas, fue un 30% el margen del engorde menor al margen agrícola. En los últimos 3 o 4 años, planteando esto en el otoño de cada ejercicio, el margen de engorde nos da un 23% más que el margen agrícola, con esos rendimientos, en este caso eran con rendimientos más altos de los que mostramos allí. Pasemos ahora a mirar otro sistema, que es muy similar, pero lo que varía aquí es el ambiente. Y realmente vamos a ver que es un ambiente donde es más restrictiva la agricultura y la comparación y los rendimientos agrícolas van a ser más bajos. Es un ambiente de media loma, contacto, en MLT le llamamos media loma contacto, donde los suelos son, hay algo de clase 2, pero predomina 3 y 4 WS. Aquí también hay una participación importante de pasturas y verdeos, muy similar a la anterior. La suplementación a campo también es muy similar. Y el tipo de suplemento es grano de maíz con monencina y algún núcleo mineral y rollos en una participación menor. Este sistema también tiene, este es un planteo de compra, son terreneros de compra que entran entre abril y mayo con 180 kilos y salen entre enero y junio del año siguiente con 405 kilos, un poco más pesados, es una duración de 11,8 meses, casi el año. ¿Qué resultados podríamos esperar con los precios y gastos actuales y la producción promedio de este sistema de engorde? Este es un caso real que hoy está funcionando, tiene una producción media, en este caso de 590 kilos, es un ambiente con limitaciones, como dije, la carga son casi 800, la eficiencia 75%, la ganancia diaria es muy similar al otro y los precios considerados son los mismos. Aquí la invernada de compra con estos precios, sumándole los gastos a la compra y restándoselos a la venta, hacemos la relación de compra y da 1,20, que es más o menos, está cerca al promedio de los últimos 5 años. Pero mucho más favorable que los últimos 2 años, donde esta relación, porque había, digamos, mayor interés en la cría, había menos oferta de terneros, el ternero tenía un valor más alto. En este caso, el margen por hectárea de ganadera son 480 dólares, baja un poco con respecto a la anterior, porque también bajó la producción. Por hectárea de pradera son 600, era 800 antes. Y el resultado, descontando el alquiler, que en este caso es más bajo que el anterior, porque este suelo tiene otro costo de oportunidad, llegamos a 284 dólares, pero fíjense que el retorno es bastante parecido, casi el 17%, o es un poquitito más, sobre el capital invertido. El resultado por cabeza es bastante similar al anterior, 502 pesos por cabeza. ¿Qué resultados podríamos esperar con los precios futuros, los gastos actuales y la producción promedio del sistema agrícola en el mismo ambiente en los últimos 5 años en rotación con pasturas y verdeos? La agricultura en este caso, con rindes, son 3 cultivos, maíz, soja y girasol, 75 quintales, 25 de soja y 21 quintales de girasol. Los precios son los esperados, están en dólares por quintal para la próxima campaña, y los márgenes aquí están entre 250 y 300 dólares. La superficie se distribuye casi un 20% de maíz, un 60% soja y un 20% girasol. Y aquí el margen promedio son 286 dólares, pero si le ponemos el costo de oportunidad y le cargamos los gastos de estructura y administración, estamos con un resultado negativo. Es decir, que este sistema no estaría pagando el sistema agrícola en ese suelo, con este costo de oportunidad, que en este caso es 8 quintales de soja, no estaría pagando su costo de oportunidad. ¿Qué resultados podríamos esperar con los precios futuros, los gastos actuales y la producción promedio del sistema agrícola en el mismo ambiente, pero haciendo una agricultura permanente? Este campo son 485 hectáreas. ¿Qué pasa si esas 485 se hacen con este sistema agrícola, donde aquí sería maíz, soja, trigo-soja, con rendimientos no muy altos para trigo-soja, pero son rendimientos promedio para estos ambientes en estos años, y la soja con algún rendimiento superior al del planteo con rotación ganadera? En estos casos, la distribución de superficie sería un tercio, un tercio, un tercio, considerando el trigo-soja como un tercio, un doble cultivo, y aquí el margen sería un poco más alto, pero tampoco pagaría el costo de oportunidad, estaríamos casi ahí en el límite de pagar el costo de oportunidad de la tierra. Ahora bien, ¿qué resultado final podemos encontrar del sistema agrícola ganadero y del sistema agrícola permanente sobre el total del campo? En el sistema agrícola ganadero, llegamos a un resultado final de 329 dólares, sobre el capital tierra, en este caso, consenando como capital propio, daría una renta del 3,1%. Sería un poquito más baja, pero no tanto más baja que el primer planteo que contamos. Y esto sería en el sistema de agricultura permanente. Fíjense que bajaría en 100 dólares el resultado final y un punto menos sería la rentabilidad. Veamos ahora rápidamente qué resultados obtuvo este sistema en los últimos años. Y ahora les muestro los resultados reales. Esto es lo que pasó con su margen de ganadero de invernada. Este campo, en la realidad, estos son resultados de gestión de 5 ejercicios, donde ustedes tienen arriba la producción de carne que en promedio está alrededor de los 600 kilos, un poquito menos, que fue lo que pusimos en el modelo que les mostré. La superficie es muy estable, son 300 hectáreas, y el margen tuvo este comportamiento. Fue un margen creciente, medido por hectárea de pastura, fue 487 dólares de promedio, y el último año está en los 600 dólares, que es muy similar al que yo les puse como proyección para el ejercicio en curso. Los gastos son los que ustedes ven en la barra de abajo, son 433 dólares de promedio por hectárea de pastura. Y acá hay un aspecto importante de lo que pasó en los últimos años, esta barra verde es el ingreso neto por kilo producido, es decir, ventas menos compras del resultado de gestión, dividió la producción, dan el ingreso neto, más o menos diferencia de inventario. Fíjense cómo subió en estos años y después se mantuvo con alguna caída, y está en valores cercanos a 8 pesos por kilo en este caso, que es más o menos lo que me da hoy el planteo que les mostré antes, un poquito más de 8. Y los gastos por kilo son bastante estables. Y acá tienen ustedes cuál fue la relación de compra-venta en estos ejercicios, donde en los últimos años fue 1.36, 1.34, pero el promedio es 1.18, y el que planteamos para este año es de 1.20, o sea que ese es un aspecto favorable del que les comentaba anteriormente. Estos son datos reales. Estos también son datos reales de varios campos que responden a ambientes similares, y vemos qué pasó, les voy a mostrar solamente maíz y soja para que vean qué ha pasado en los últimos 5 años. Hemos tenido un cerrucho de rendimientos, rinde de maíz de 100, 110 quintales, en este año 11-12 fue menos de 40 quintales, y aquí está jugando el maíz tardío, que la campaña pasada jugó un papel muy importante porque si no, los rindes de los maíces tempranos que hacíamos tradicionalmente, están alrededor de 10 quintales. Y los márgenes están en esta barra, donde ustedes ven que hay 2 años con márgenes muy bajos, o sea, un cerrucho muy importante de márgenes, si bien el promedio fue de 512 dólares, y el rendimiento de casi 80 quintales. Con la soja ocurre algo similar, estos son los rendimientos, estos son los márgenes, el rendimiento promedio 24.8, y el margen 370 dólares. Les comento rápido esto porque me parece que es importante cuando uno analiza los sistemas de producción de carne hoy, y estos sistemas que yo les mostré tienen esa particularidad. ¿Cómo es la estacionalidad del precio del novillo a lo largo de los meses? Este es un dato que lo elaboramos en base a la serie de precios de Acrea, que está tomando datos del mercado de Liniers, es del 2008 al 2012, o sea, hasta fin del año pasado, y está tomado con números índices, cuál es el precio promedio de cada mes del año, este es el número 100, entonces vemos que entre los meses de febrero, marzo, abril, hasta junio, tenemos por arriba del 100, por arriba del promedio, los momentos de venta más favorables para vender novillos, y vemos además que entre febrero y marzo, febrero, marzo, abril, esta es la dispersión que hay en cada mes, siempre estuvo por arriba del 100, eso fue lo que ocurrió en los últimos 5 años. Y tenemos meses donde estamos por debajo, que son hacia la primavera, y el mes más bajo es enero. Si tomamos entre enero y marzo, tenemos una diferencia del 17%, esto es una diferencia en moneda constante en el precio de venta, esto tiene un terrible impacto sobre los resultados, el precio de venta es lo que más impacta en los resultados de un planteo ganadero. Bueno, acá vemos lo mismo, el novillo y el ternero, y en definitiva, para el engordador que compra, la relación entre ternero y novillo, el momento más favorable para comprar también es el otoño, es el momento más favorable para vender y el más favorable para comprar. Los sistemas que yo les mostré, arrancan acá y están terminando acá, por lo cual esa es una ventaja adicional que tienen, y eso tiene que ver con la base forrajera y el largo de la invernada que tienen. Y les comento acá rápidamente, esto fue un trabajo que hicimos hace poco, y aquí comparábamos 4 sistemas de producción, este es el primero que les mostré, pastoril con verdeo y suplementación, los resultados de la barra son pesos por cabeza, anualizado, cuál es el resultado de cada uno de los sistemas, esto es pastura con verdeo, suplementación y corral, es el sistema, el segundo, pero con una incorporación de corral de terminación. Este es un sistema de verdeo-corral, no tiene pasturas, y este es un sistema de corral puro, con una terminación de novillito liviano de alrededor de 300 kilos. Y comparamos con distintos precios de venta, porque esto fue lo que pasó el año pasado con estos sistemas, donde vemos que estos dos sistemas tienen un precio de 11.40, esto es bruto, y estos sistemas de corral tienen un menor precio. ¿Por qué? Porque están vendiendo en los momentos de precios más desfavorables que yo les mostraba anteriormente. Esto es un efecto adicional que tienen los sistemas más pastoriles que yo les mostré en la presentación. Esto sería lo mismo, este trabajo, qué pasaría con los resultados si el precio fuera igual para todos. Bueno, aquí se acomodan los sistemas con más participación de corral, incluso en ese momento, esto lo hicimos hace tres meses, el sistema de corral puro podía salir adelante. Pero en la práctica no está ocurriendo esto, sino que está ocurriendo lo que vimos en el cuadro anterior. Para ir redondeando, es posible utilizar suelo agrícola y obtener resultados competitivos con sistemas de engorde en el oeste bonaerense. En ambientes más restrictivos, como el que vimos en el segundo sistema, el uso del suelo con sistemas ganaderos se justifica más frente a una agricultura con limitaciones. La ganadería eficiente es una buena alternativa para diversificar la empresa. La ganadería de propia producción tiene ventajas impositivas importantes. Pero hay que tener en cuenta algunas premisas. Buena base forrajera, las pasturas y los verdeos hay que considerarlos como un cultivo agrícola y darle las mejores condiciones, implantarlas y manejarlas en forma adecuada. Después, creo que Martín va a hablar bastante sobre el tema de la producción de pasto, el manejo y demás. Además, es un aspecto muy importante. La pastura es otro cultivo. Si al maíz le ponemos todo, a la soja le ponemos todo, a la pastura también porque estamos usando un suelo que hoy tiene un valor de oportunidad muy alto. Si no, más vale no hagamos un sistema pastoril. Un buen momento de entrada o de compra y venta, esto es otro aspecto importante, ya lo marqué en la charla, esto depende mucho de los sistemas. Los más pastoriles con suplementación suelen combinar muy bien los dos momentos. La integración con un rodeo de cría da buena estabilidad al sistema ganadero. Tener personal idóneo, capacitarlo, estimularlo. Este punto capaz que lo tendría que haber puesto acá arriba. Hoy es un aspecto muy importante y que es una limitante de muchos sistemas ganaderos. Daniel lo dijo, es bastante artesanal en muchos casos y si no hay personal capacitado, idóneo, es muy difícil realizarlo. Analizar bien los resultados y mirar siempre el sistema en su conjunto, no en forma aislada. Y para terminar, hay que seguir usando todas las herramientas disponibles sin cerrarse a ninguna alternativa. La suplementación y los corrales son un excelente complemento de los sistemas con base pastoril. Estos sistemas que yo les mostré, combinados con corrales de inicio, como dijo Daniel, cuando uno entra con terneros chicos o con corrales de terminación, cuando el campo no permite terminar en el momento adecuado, son complementos muy buenos. No cerrarse al diseñar los sistemas, todo pasto, todo corral, toda agricultura. Pasturas no, verdeos, las vacas solo los bajos. Por qué, digamos, a veces tenemos como cosas fijas y me parece que hay que no cerrarse. Combinar actividades, potenciar el sistema, buscarle la vuelta, no eliminar alternativas. Cuidado con seguir el negocio a medias, tenemos que hacer una ganadería de precisión para ser competitivos. Y esto me parece que es muy importante. Y esto es algo que dije en otras charlas. El que continúa en el negocio ganadero tendrá oportunidades, ya las tuvo. Y por último no dije de qué equipo era, pero ahora se van a dar cuenta. No perdamos la esperanza.